Tú sabes que eres bendito ante mis ojos Y sabes que eres mucho más que un antojo Tú sabes que eres mi alegría y mi enojo Tú sabes que cuando tú me miras me sonrojo Y sabes que el mundo es chiquito para tanto amor Y sabes que no cabe mi alegría en el corazón Quieres ver mucho a mí, tan solo tú Bésame así, quédeme mucho a mí, tan solo tú Siempre así, quédeme mucho así Bien sabes tú que me gusta a mí Quédeme mucho a mí, tan solo tú Quédeme a mí Tú sabes que estás todo cubiertito de oro Tú sabes que eres todito y todo lo que adoro Tú sabes que eres tan bonito y tan hermoso Tú sabes que cada día de ti yo me enamoro Y sabes que el mundo es chiquito para tanto amor Y sabes que no cabe mi alegría en el corazón Quédeme mucho a mí, tan solo tú Bésame así, quédeme mucho a mí, tan solo tú Siempre así, quédeme mucho a mí, tan solo tú Quédeme a mí Y sabes que el mundo es chiquito para tanto amor Y sabes que el mundo es chiquito para tanto amor Y sabes que no cabe mi alegría en el corazón Quédeme mucho a mí, tan solo tú Bésame así, quédeme mucho a mí, tan solo tú Siempre así, quédeme mucho así Bien sabes tú que me gusta a mí, quédeme mucho a mí, tan solo tú Quédeme